Por esta casa están pidiendo 95 mil dólares, 1550 pies cuadrados, construían en 2005, son tres cuartos, dos baños, garaje doble, un cuarto de acre, piso baldosa, con sus clóser, muy bonita, esta es la otra pieza, este es el baño auxiliar, esta es la pieza principal, este es el baño principal, de la pieza principal, tenemos la bañadera, esta es la regadera, estos son los baños de la pieza principal, esta es la parte de atrás con la nai, con un cuarto de acre y mil pies cuadrados, usted va a construir una piscina en la parte de atrás, esta es la parte de frente de la casa, está completamente cerrada, después de la piscina, estos son los jardines de la parte del frente, tiene una entrada en la casa antes de entrar a la puerta principal, sala, comedor, cocina, alcoba, muy bonita, muy espectacular, 95 mil dólares, piso de madera y piso baldosa, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias.